Hola, ¿qué tal? Bienvenidas nuevamente al canal de Katia Mann en Madres Emprendedoras del día de hoy, viernes 17 de agosto del 2018 en nuestro segmento de Mujer Emprendedora, específicamente en nuestra sección de Salud Física. Lo que vamos a ver hoy es ¿Qué debe tener un buen desayuno? Y primero vamos a tomar algunas premisas muy importantes. Recordar que nuestro cuerpo, nuestra mente son nuestros activos más valiosos, entregados por Dios, por la naturaleza, como lo quieran llamar, pero nosotros debemos tener la obligación de cuidarlos, saber exactamente qué ingerimos, qué alimentos, los alimentos igual también son energía, qué alimentos nos metemos a la boca a ser conscientes de qué hábitos de alimentos tenemos. Debemos utilizar nuestro sentido común, aunque a veces es el menos común de los sentidos. Sabernos alimentar de la mejor manera. Claro, todo esto dependerá de muchos factores, la edad, el género, qué tipo de actividades físicas hacemos en el día, dependerá del tipo de trabajo. No es lo mismo un trabajo de oficina que una persona que pasa por afuera caminando, muchas veces mucho tiempo parada. Personas que sí ponen como hábitos, habíamos visto en otros videos anteriores que en realidad debemos tener un hábito de hacer ejercicio. Hay personas que sí lo hacen más de tres veces o todos los días a la semana ejercicio. Personas que por su tiempo, por su trabajo no lo hacen y tienen una vida más sedentaria. También dependerá de las horas de sueño, del tipo de descanso. En fin, depende de muchísimos factores. Por eso el video de hoy no trata de darles una receta puntual. Depende mucho de cada persona, de todos los factores que vimos anteriormente. Por eso abogo a su sentido común, a ser conscientes realmente de qué nos metemos a la boca. Y bueno, antes de ver qué debemos tomar como sugerencia en un buen desayuno, yo les recomiendo que si es importante, unos minutos antes, si es posible, una media hora antes, tomar un vaso de agua tibia con unas gotas de limón. Eso ayudará a que nuestro cuerpo se active, se alcalinice y nos permite arrancar el día con muchísima más energía. Recordar que el desayuno es el desayuno. Quitar el ayuno que hemos tenido toda la noche es la primera comida del día. Es muy importante. Por eso se sugiere que igual que el resto, pero sobre todo, esta comida tiene que ser muy variada, muy complementaria. Debe tener proporciones de carbohidratos, de preferencia que sean integrales. Pero si no tenemos, pues controlar el tema de la ingesta de carbohidratos, como puede ser una rodaja de pan, cereal. Es muy importante la fruta. Aquí en nuestro lindo Quito, Ecuador, tenemos muchísima variedad de fruta. En otros países también es recomendable utilizar la fruta de temporada por el tema incluso de economía. En realidad la variedad de frutas nos aporta muchísimas vitaminas. Recordar que en la mañana es mejor ingerir que en la noche frutas. Las cítricas como las moras, las frutillas, las naranjas, mandarina, etc. Recomendable también comerse un plátano, un banano que tiene muchísima energía, nos da mucha energía, tiene potasio, ayuda muchísimo a nuestro cuerpo. Los frutos secos también son muy recomendables como las avellanas, las nueces, las almendras. Tomar bebida, ya sea la fruta, puede ser la fruta en trocitos o a su vez en jugos. Algunos nutricionistas recomiendan que es mejor la fruta consumirla en trocitos antes que hacer la jugo. Y también habíamos dicho en otros episodios del podcast que es saludable tener una buena masa muscular. Por eso es importante en el desayuno también consumir proteína, como un jamón sin grasa, huevo cocido. Y bueno, en general lo que les puedo recomendar es que siempre que nos sirvamos los alimentos, estos deben tener mucho color. Cada color va a representar un nutriente diferente a nuestro cuerpo. Lo importante es alimentarnos con alimentos, mientras más naturales, mejor. Evitar los alimentos procesados, evitar comer en exceso, debemos comer hasta sentirnos satisfechos, no repletos. Disfrutar y disfrutar de una buena alimentación. Hasta aquí el video de hoy, muy cortito. Si quieren escuchar un poquito más, les invito a que escuchen el podcast de Madres Emprendedoras. Lo escuchan en iVoox y en iTunes. Y también a que visiten katiaman.com, donde pueden suscribirse por ahora. Es completamente gratis. Próximamente en noviembre será el lanzamiento y encontrarán ahí cursos de ventas de emprendimiento, de marketing y todo lo que necesitamos para ser unas Madres Emprendedoras exitosas. No me queda más que despedirme, que tengan un buen descanso este fin de semana. Y les espero el próximo lunes en otro video de Katiaman en Madres Emprendedoras. Hasta la próxima. Chao.